Pensé en una cosa para la fiesta, que podíamos pasar todos juntos en la quinta. Está grande, tiene una internación larga, está más tranquila, no la dejemos sola, está navidad. Oh, Jai, por lo que decís. Escuchame, tengo que hablar del 24. No, yo no voy a Rosario, no te avisé. Y durante las fiestas, trabajamos igual, ¿no? Sí, recuerdo. Para ver lo que te pedí. ¡Maili! ¡Va a cagar! Un abracito, un abracito, un abracito, un abracito. ¿Te da falta de placer, por ejemplo? Este tampoco perdió. Cuando volvamos de la caminata, van a estar las vacas rodeando al anillo. Pasa a ver. ¿Vos no le pusiste protector? ¡Se me complicó! ¿Qué pasó? ¿De qué te acordaste? Carlita, ¿por qué no salís un poco? Que el día está hermoso, Anclita. No lo estoy pasando bien. ¡Dale comida! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete!